Nos metemos otra vez en esta biopic del expresidente Carlos Menem, que se las trae, y la polémica a la orden del día, obviamente. ¿Está Luisita? ¿Está? Mi amiga Luisita. Menos mal, gracias por esperarnos, Luisita. Te tiré la guapa y te mandé al corte. Sí, bueno, por favor. Te quiero mandar para vos, Mariano y todo tu equipo, un saludo muy cariñoso de nuestro querido Maxi Cardassi, que los quiere mucho. Un beso para todos. Lo amamos a Maxi, lo amamos, la verdad que sí. Bueno, lo que había quedado pendiente, Livianito, antes del corte era ¿cómo definirías tu relación con el expresidente? ¿Qué eran? ¿Amigos, confidentes, amantes, novios, parientes lejanos? ¿Qué eran? No, teníamos una relación de amistad, netamente de amistad y de política también. Nos relacionamos mucho con la política, hablábamos mucho sobre el tema y estábamos muy al tanto de todo eso. Eso era lo que yo compartía con el doctor. Bien, pero vos sabés que en algún momento, yo ir revisando portales de la época, se habló de un romance y bueno, me imagino que tampoco es fácil que te adjudiquen un romance con un presidente de la nación. Bueno, mirá, Mariana, me han juzgado varios... Bueno, ojalá Mariana Fabiani, ¿viste? Pero no, Mariana Calabró, igual estamos muy bien. No, yo te cuento lo que me pasa, me pones nerviosa, que es otra cosa. Pero, ¿por qué soy más buena? Soy un león herbívoro. No, mi amor, pero este tema, yo ya lo aclaré varias veces. Una relación de mucha amistad, esa es la verdad. De una gran amistad. Y todo eso que se dijo, fue un poco como un juego mediático. Incluso, él estaba enterado, hablamos, porque charlábamos mucho por teléfono, porque él me llamaba desde La Rioja también. Y me decía, bueno, si nos divierte, si nos viene, en total, nosotros nos queremos, somos amigos. Y nada más, pero realmente nunca pasó nada. Siempre fue una amistad de mucho respeto. Pero nunca te complicó, porque viste que a veces esos rumores te complican con otra pareja, o tenés que dar explicaciones en casa, viste que no son fáciles. No, no, porque en ese momento yo no estaba en pareja, amor. No estaba en pareja, esa es la verdad. Entonces, no, no, no me complicó para nada. Pero fue netamente, ya te digo, de una gran amistad, de mucho respeto. Hacía muchísimos años que yo lo conocía. Y bueno, era muy amigo del Gordo, de Porcel, de Gerardo. Había, claro, había una familiaridad y se compartían cenas. Y muchas veces hemos ido a hallar juntos, a cenar, con toda su familia, con su lemita, con Carlitos, con su lema, con su esposa. Y íbamos y compartíamos mesas y noches con el doctor. Así que, bueno, también había una cosa muy de estar con su familia, ¿no es cierto? Y él tiene, debe seguir teniendo, hace rato que le perdimos la pisada mediática, pero debe seguir teniendo ese costado lúdico, ¿no? Porque le gustaba el show, vos decías al Shark, bueno, iba a ver los shows de baile, de odaliscas. Siempre tuvo esa cosa vinculada al mundo del espectáculo. Sí, sí, la verdad que sí. Le gustaba mucho bailar, disfrutar, compartir. Las conversaciones eran muy amenas, sobre todo nos admiraba, todo lo que trabajamos en el ambiente artístico. Uy, si habremos ido allá a verla bailar. La verdad que pasamos noches maravillosas. Y él siempre fue una persona muy divertida. Él y toda su familia, ¿eh? Él y toda su familia. Es verdad. Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una pregunta. Si transpirás, no sé si más o menos. A ver, a ver. Luisita. Hola, Carlitos, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, todo bien. Yo te estoy escuchando atentamente y sabés el cariño, el afecto y el respeto que te tengo por toda tu vida en particular. Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta. Vos recién hablabas de amistad entre Carlos Menem y vos. ¿Esa amistad llegaba a que él fuera confidente tuyo o vos confidente de Carlos? En ciertos momentos sí, sí, Carlitos. En ciertos momentos sí. Y sobre todo cuando él ya estaba privado de su libertad y donde todos los amigos del poder habían desaparecido, nosotros íbamos con Pepe Parada a visitarlo todas las tardes, a la quinta, y a tomar el té y a compartir con él, ¿no es cierto? Ahí estaba muy caído, muy deprimido, recientemente separado de su esposa. Y bueno, sí, compartíamos algunos secretos. Sí, y sabés, nombrabas recién a Pepe Parada y pensabas si había algún otro cariño genuino con gente del espectáculo o todo lo demás que vimos pasar era solamente, ¿viste? Color, diversión, pizza con champán. Decorado, como dice Monty. Amigos del campeón. ¿Había alguien más que genuinamente estaba ahí? Sí, había mucho. Éramos muchos los que estábamos, pero no generalmente los que se mostraron mientras él estaba en su presidencia. Ajá. Los que estaban para la foto y una serie de cosas. Los que realmente, ¿viste? Los seguíamos y estábamos con él y lo acompañábamos en sus momentos difíciles desde la amistad, desde el compañerismo, pero de verdad, ¿no es cierto? Y para esos momentos donde no hay música, no hay champán, no hay diversión, es otro tema, es otro tema. Y él se ponía muy contento cuando lo íbamos a visitar. Esta es la verdad. Yo tengo que reconocer que he compartido mesas con gente muy poderosa y realmente he recibido siempre de todas ellas un gran respeto. Pero no nos dejes así, los miramos todos acá. ¿Quién es? Un hombre aunque sea. Claro, además de Menem, que ya estamos hablando de esto. No, mi amor, los nombres no, esas cosas se guardan. Estamos hablando del doctor. Estamos hablando que van a hacer la serie del doctor y ojalá que se haga con todo el respeto. Y a mí me pone muy contenta que esté fiscalizando parte de todo esto, su lemita. Una. Porque lo voy a hacer con el amor oficial. Pero la más interesante es la otra, la que no fiscaliza la isla. Sí, claro, porque no sé si sabés que hay dos, ¿viste? Está la oficial que fiscaliza su lemita, ahí la que transpira es Boloco y la no oficial, donde transpiramos. Ah, dos, esa es la que me gusta a mí. Tenés que transpirar vos también. Claro. Tengo información de la oficial, ¿eh? Ahora nos suma información, Gustavo. Pero pensaba en esos momentos, y te quiero meter en esos momentos que nosotros recordamos de la presidencia Menem y que imaginamos que van a estar recreados en la serie. Y después de compartir este fragmento, que seguro va a estar, quiero preguntarte, ¿cuál te parece a vos que tiene que estar sí o sí? ¿O quién te parece que tiene que estar? A ver, recordemos. El doctor Carlos Menem. Vamos a recordar que el doctor Menem no es un improvisado en el básquetbol. En sus años mozos, en su larriota natal, jugó en el Club Facundo. Luego, cuando su paso por Córdoba, cuando estaba estudiando abogacía, llegó a integrar los planteles de General Pajunior y además fue integrante del seleccionado universitario. El doctor Carlos Menem. Vamos a recordar que el doctor Menem no es un improvisado. Ahí estaba. Bueno, podemos decir cualquier cosa que queramos de Menem, menos que no era un atrevido, porque con esas moles salía a la cancha a jugar básquet profesional. Sí, bueno. No lo digas por lo bajo, Pampi. A decírselo la cara a su amiga. Pero era un cholulo, dejate de joder. En la década, de algún modo inventó el cholulismo. Hay algo en la cultura de esa década, Luisa, vos lo sabés, que es definitivo. Incluso, a ver, la cercanía entre el mundo del espectáculo y la política nunca volvió a ser igual. Él selló esa cercanía política al mundo del espectáculo. Hoy hablamos mucho de los actores. Bueno, con Cris también. Esto ya era burdo. Y bueno, sí. No, Pampito es muy joven, está viendo estas imágenes por primera vez. Pampito y Lizardo están, pero mandíbula a balcón. Claro, sí, yo estoy viendo. Hay una cosa, Pampito. Mirá, la historia de la política, esto ya se veía, es de siempre. Perón hacía lo mismo. Se acercaba a los que jugaban, a los que estaban en el deporte, a los artistas. Porque de alguna manera para el político, ese acercamiento es acercarse a pedazos o a trozos muy importantes de lo popular y del público. Y a través de eso también se llega. Ya sea compartiendo un equipo de fútbol o artistas populares que la gente quiere. Y bueno, nosotros siempre hemos estado. Pero esto es de toda la vida, no es una cosa de ahora. Que tal vez se haya exacerbado en ese momento. Y que se disfrutó como una fiesta desde otro lugar, sí, totalmente. Igual de todas maneras yo les quiero decir que no todo era joia, porque yo con él discutía muchísimo sobre política. Me trajo algunos proyectos que me compartió y que yo no quise hacer, no estaba de acuerdo porque tengo mis ideas y mis ideales. Y discutíamos mucho sobre política con él, muchísimo, muchísimo. Porque es un hombre muy inteligente y muy preparado. Sí, es un animal político. Ahora, Luisita, me quedó una cosa pendiente que te preguntaba. ¿Cuál es el momento o la persona, fuera de lo obvio, que tiene que estar sí o sí en la biopic? Bueno, los que tienen que estar sobre todo es la familia. Pero yo eso no lo puedo determinar. No, es una opinión lo que te pido. No, no, no podría opinar. Y creo que tal vez se va a hablar de mucha cosa sobre el ambiente nuestro, muchos flares y mujeres que tuvo y todo eso. Y no sé si va a ser tan importante. Y mucho no va a ser cierto. Esta es la verdad. Bien. Yo sí creo que yo no debiera estar. No soy para nada importante en su vida como para realmente estar en esa serie. Bien. Alcanza con que digas esto para que todos estén anotando, Luis Albinoni, para ponerte. Porque es así, es así. Ahora, Luisita, pensaba en tu cuarentena, sé que estás recontractiva, que arrancaste yoga. ¿Cómo haces para que te dé el cuerpo para todo lo que veo que hacés? Me dice Maxi Cardassi. No está en yoga la Albinoni. ¿Cómo que en yoga? Sí, sí, después me tengo que apurar, bañar y todo. Mirá, sí, empecé porque empecé a endurecerme, a sentir dolores mal. Y el médico me recomendó Serrapep. Creo que yo te había comentado también. Sí, sí, y Carmencita también me recomendó Serrapep. Lo voy a probar. Claro, que no me podía mover. Y bueno, lo consulté esto con el médico. Y es una enzima vicenatural, que es buena para todas las articulaciones. Nosotros cuando... Yo ya tengo 68 años. No, no los digas, no los digas, desgraciada, no los digas. Y la cuarentena me los hizo sentir, mi amor, entonces es lógico, pero Serrapep es maravilloso. Yo lo recomiendo, de verdad, ¿eh? Buenísimo. Venta libre en farmacias, consultan al médico farmacéutico y tiene ingredientes naturales. Serrapep. Pero consulten al médico. Serrapep, la verdad que a mí me salvó la vida. Luisita, te despedimos con un aplauso fortísimo. Gracias por prestarte a hablar de este tema. Qué bueno, a veces puede ser un poquito incómodo, pero vos una reina. Gracias por haber estado ahí. Te queremos, te queremos. Un abrazo enorme. Besos, besos.